como están mis amigos de todas partes del mundo una vez más con ustedes les saluda luis en esta oportunidad les voy a mostrar de una manera muy sencilla cómo podemos darle seguridad a nuestro documento pdf a través de una contraseña y lo podemos hacer a través de esta página que nos de este servicio gratuito si la página se llama es mal pdf y lo voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo si gusta pueden registrarse para obtener más beneficios recuerdan que en el vídeo anterior también con esta página les enseñé cómo podemos convertir un documento pdf a word de una manera muy sencilla y hacerlo con una calidad estupenda es por ello que vengo a recomendar esta página recordar de que este vídeo lo hago con fines educativos esperando de que les pueda ayudar bastante en su trabajo de investigación que ustedes tienen por ahí sí muy bien entonces vamos de frente al grano lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos hasta la parte inferior escogemos la opción que dice proteger pdf es muy sencillo y les va a llevar hasta acá luego de ello elegimos el archivo que vamos a darle seguridad por contraseña le damos acá donde dice abrir bueno hasta acá son pasos muy sencillos acá nos dice que tenemos que elegir una contraseña y yo lo voy a elegir muy rápidamente volvemos a repetir la contraseña si es muy sencillo y vamos a darle donde dice encriptar pdf así de simple nada más esperamos de que la página pueda procesar lo que nosotros hemos estado haciendo es muy rápido estando acá lo que tenemos que hacer es darle en esta flecha para descargar y en la parte inferior izquierda de nuestra computadora se dará la descarga y muy bien como podemos apreciar tenemos acá el documento ya por contraseña vamos a intentar abrirlo y como podemos apreciar nos pide la contraseña podemos intentar querer abrir el documento de alguna otra forma pero si nosotros no le damos la contraseña correcta va a ser casi imposible si tenemos que darle la contraseña correcta abrimos el documento igual a acá tenemos un documento que está protegido por contraseña ha sido muy sencillo muy rápido les animo a que se puedan suscribir a este canal si el vídeo te gustó que puedas apoyar el vídeo con un like nos vemos hasta una próxima oportunidad yo soy luis y que dios te bendiga grandemente